Como me habrán visto en otros videos, yo soy el Tío Piola y represento a la familia los instrumentos de cuerda. Yo aquí, desde mi casa, les voy a presentar al piano, que es considerado un cordófono, porque el sonido lo produce la vibración de las cuerdas. Tiene un cuerpo vibratorio, que son cuerdas sujetas a una estructura del aire. El sonido de estas cuerdas es amplificado por una caja acústica, que se encuentra debajo de la cuerda y es de madera muy fina. A su vez, para que estas cuerdas suenen, tienen que ser percutidas por un sistema muy complejo de martizos, que se activan cuando se presionan las teclas. Y ahora, ahora mismo, vamos a escucharlo. Música Música